Hola, nos encontramos en uno de los entornos virtuales del Festival de Cine Experimental de Bogotá. Yo soy Oscar Pico, codirector y coproductor de este festival, y vengo a explicarles un poco en qué consiste esta versión online 2020. En nuestra sexta versión nos hemos tenido que adaptar a la situación mundial, y es por eso que vamos a hacer un festival online del 19 al 31 de agosto, que se va a extender durante septiembre. Durante estos días, en nuestro portal web bogotáexperimental.com, podrás vivir cerca de 200 obras audiovisuales que representan el cine contemporáneo de vanguardia más radical y poético del mundo. Hemos realizado una selección oficial que hemos repartido en 23 funciones de cine online, y este año además tenemos un eje temático llamado Imágenes Manifiestas. Es una búsqueda y es una pregunta acerca de la relación desde el audiovisual experimental por la relación entre la estética y la política. Estamos buscando y estamos preguntándonos por las creaciones y por las obras que hacen una búsqueda referenciada a las situaciones y a los contextos y a las luchas sociopolíticas que se dan en los mundos de cada realizador y en los contextos de cada realizador. Además tendremos charlas y conversatorios con docentes expertos, unas muestras invitadas de videoperformance y festivales amigos, y una retrospectiva de Oscar Campo, nuestro invitado especial de este año. Toda la programación en nuestra página web y nuestras redes sociales. No te pierdas tu Festival de Cine Experimental de Bogotá.